Carmen Lomana en... Lopeta. 11868, la tiene Sara, ¿en qué puedo ayudarle? Hola Sara bonita, soy Carmen. Mira, tengo un problema, necesito urgentemente un intérprete. Tengo en mi casa un diseñador que es lo más top, top, top de la moda. Uno de los grandes de la haute couture de París y no hay manera de entendernos. Bueno, buscarle el contacto de un traductor francés-español. No, que va, si yo no necesito un traductor francés, je parle français très bien. ¿Entonces uno español-francés? Tampoco. La madre de Armand es andaluza, comprende el español perfectamente. Pero no derrochan ahí couture y no lo capta. Yo le digo, Armand, alargame, le vêtement, vous soyez, que paso friúco. ¿Friúco, señora? Sí, friúco. Y es que encima quiere hacerse el moderno, metiendo extranjerismos. Y ahí ya es una calamidad. Pues no va y me dice, Carmen Quilla, te se ve blonde a verle, ti su guste, lo peta. ¿Y si le busco mejor otro diseñador? Sí, da gusto cuando alguien te comprende. Muchas gracias. De hoy ya. Bye, bye. Os pides. Chao. 11-8-88 ¡Reto conseguido!